Música Bienvenidos en este segmento alternativo de PH para ustedes equipo. Estamos en la pérgola celebrando el día de la madre y desde luego como PH asesoría también nosotros nos divertimos y trabajamos y estamos aquí miren en este increíble lugar ya prácticamente todo el día un menú muy adquisito exclusivo y que desde luego el fin de semana van a tener todo un menú preparado para las madres especialmente con música en vivo y ha estado esto un ambiente agradable con un stand fotográfico que va incluido en el paquete. Así es que eso ha estado pero maravilloso. Así es que siempre en este grupo, en este equipo, en este canal que es para ustedes compártanlo, disfrútenlo y sigamos apoyando todos estos emprendimientos. Desde luego suscríbanse y nuevamente lo comparten. Música 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 a lo que has traído, ahora te llamarás.